Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Queridos hermanos, en esta tercera semana que coincide con el tercer domingo de octubre Se celebra en toda la iglesia alrededor del mundo entero el Domum Domingo Mundial de las Misiones Domum, que es una invitación de la iglesia, una insistencia de la iglesia Recordarnos a nosotros, los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo Nuestra vocación y nuestra misión La misión no es un añadido a nuestra vida La misión es la esencia de nuestra vida A nosotros, hermanos y hermanas, se nos dio la vida para llevar adelante la misión de Dios Para participar de la misión que Jesucristo nos dio a la iglesia Pues es importante que usted, su vida, todo lo que usted haga, sea signo de la misión que Dios nos ha dado en la iglesia Que es anunciar al mundo entero el reinado de Dios La presencia de Dios, y hacer evidente a las personas la maravillosa experiencia de Jesús de Nazaret Para que la puedan vivir en su vida Este es el programa, Levántate y Camina Nos alegra mucho su sintonía, su presencia Gracias también por ser mensajero de este programa Por llevarlo a los demás Por ser fiel a nuestro programa Y estarlo viendo constantemente A través de nuestra televisora De verdad que es una alegría De alguna manera también así Experimentamos la alegría de ser cristianos Y de ser misioneros Precisamente en el domingo De esa tercera semana De octubre Del mes de las misiones Celebramos el domo Y por eso es que Seguro sé si se va estos días a la Eucaristía Va a ver las cinco banderas Que representan los distintos continentes Que es este dinamismo de la iglesia Presente en cada región En cada lugar del mundo Porque ahí la iglesia ha sido enviada A anunciar a todos No importa la situación La condición La cultura La lengua El amor de Dios Veamos este trailer misionero Que nos recuerda lo hermoso De la misión que Cristo nos ha dejado En el mundo Hay aproximadamente 7 mil 428 millones de habitantes 32% No conocen el Evangelio No conocen El amor En nuestro mundo de hoy Existe Conflicto Sufrimiento Hambre Migración E indiferencia El tiempo Se nos acaba El mundo necesita Paz Compromiso 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 Y urgentemente el mundo necesita misioneros. La Comisión Nacional de Misiones y de las Ogras Misionales Pontificias, que es nuestro obispo aquí en la diócesis de San Isidro, Monseñor Gabriel Enrique Montero, en medio de la pandemia hizo este video hermoso que nos quiere motivar a nosotros a asumir en nuestra vida la misión, a apoyar la misión de la iglesia en el mundo entero. Escuchémoslo y miremoslo con mucha alegría. Muy buenas les dé el Señor, hermanos y hermanas. Este es un saludito en su santo nombre, esperando que se encuentren todos en su paz. Me refiero sobre todo a una motivación que me han pedido con respecto a la celebración del Domund, o sea, el Domingo Mundial para las Misiones o de las Misiones. Como ustedes saben, ya se acerca, se celebraría a Dios mediante, como cada año, el domingo penúltimo del mes de octubre, que además es un mes misionero todo dedicado a una motivación misionera, y que este año pues cae el 18 de octubre. Es para que todos recordemos que ese día ya se acerca. Tratamos de motivarlo de la mejor manera posible. La iglesia no puede pasar inadvertida delante de un llamado como este, que nos está haciendo la iglesia toda desde hace muchos años, que nos está haciendo el Papa Francisco, que nos están haciendo documentos varios de la iglesia, a despertar, a fomentar el espíritu misionero en todos los católicos. Digamos todos los cristianos, hablemos de católicos ahorita. La idea es que a través de este domingo, desde luego que a través de todo el mes de octubre, cobremos esa conciencia misionera y estemos dispuestos y comprometidos a orar por esa causa de las misiones y también a ayudar con algo, alguna donación, forma material también, a esta causa de la extensión del evangelio en el mundo entero. Y se trata de llevar ese evangelio de Jesucristo ya no solamente a personas que no lo conocen para nada, sino también a personas que, habiéndolo conocido, lo han abandonado, lo han olvidado. En fin, se habla también de esta nueva evangelización. Por personas que ya viven más como paganos que como cristianos que tal vez fueron alguna vez. Bien, esta invitación a tomar muy en serio este domingo mundial de las misiones es al mismo tiempo un llamado a la generosidad, ya que nosotros, desde nuestra situación también difícil, sobre todo a raíz de la pandemia, pues nos encontramos en condiciones quizá de no mucha abundancia económica. Claro que no, la mayoría de nosotros no, pero eso sí, dispuestos con un corazón generoso, tanto a la oración, que sin la oración no se mueve la iglesia, no se mueve nada, como con una ayuda económica, ustedes saben que nosotros, a pesar de nuestras necesidades, ahí vamos con la ayuda de Dios saliendo adelante y contamos siempre con su ayuda. No podemos tener ninguna duda de que hay personas en el mundo mucho mayor necesitadas que nosotros. Ciertamente hay personas que urgen que hasta ellos llegue el anuncio del evangelio, la buena noticia. Entonces, hermanos, le llamamos a esa generosidad. Tomen en cuenta todo lo que la iglesia está tratando de hacer. Tomen en cuenta que cualquier ayuda que usted dé, que remitimos desde luego a Roma, va a llegar en forma de proyectos diversos a los muy diferentes misioneros y misioneras extendidas por el mundo entero y, por tanto, va a llegar a una serie de proyectos, a veces de mera subsistencia, que es la situación de muchos de nuestros hermanos en el mundo, a veces de mera subsistencia, pero proyectos de primera necesidad para auxiliar a hermanos y hermanas nuestras que están en peores situaciones que las nuestras. De nuevo, les dejo esa inquietud. Oremos mucho por la causa de las misiones, por los misioneros y misioneras que están dando su vida, tantas veces en situaciones de gran peligro, en situaciones ciertamente de gran precariedad. Bueno, pues, que nosotros les hagamos sentir nuestra presencia, nuestro amor, nuestra solidaridad. Seguro que el Señor a todos nos bendecirá. Gracias por todo. Queridos hermanos, escuchemos la vocación del profeta Isaías al capítulo sexto, que es el llamado que el Señor le hace a este gran profeta, y la respuesta que él da al Señor, es importante que nosotros seamos capaces de dar una respuesta al Señor. El año de la muerte del rey Osías, vio al Señor, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines erguidos con seis alas cada uno. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían el cuerpo y con dos alas volaban. Y se gritaban el uno al otro, ¡Santo, santo, 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 el Señor Todopoderoso! La tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Yo me dije, ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, que había retirado del altar con unas tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo, ¡Mira, esto ha tocado tus labios! ¡Ha desaparecido tu culpa! ¡Está perdonado tu pecado! Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo contesté, ¡Aquí estoy! ¡Envíame! Palabra de Dios. Queridos hermanos, el profeta Isaías, a quien el Señor eligió para una gran misión, nos ha contado la visión que él tuvo en el momento en que el Señor lo ha llamado. ¿Verdad? La escena hermosa de mirar a Dios en el altar, los serafines, los arcángeles, los ángeles, ¿verdad? De mirar en qué hermoso está este canto que los ángeles hacen, que es el que nosotros hacemos, de hecho, en Eucaristía. Cuando cantamos el santo, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿y la misa de dónde sale todo lo que se hace en la iglesia, en la Eucaristía? Pues obviamente que sale de la Sagrada Escritura. Es el mismo canto que cantaban los ángeles en la asamblea litúrgica del cielo, alabando a Dios. ¿Y cómo Isaías, el primer sentimiento que tiene es ese? Yo soy un hombre pecador, soy un hombre de labios impuros. ¿Cómo el Señor me hace partícipe de su misión? Y vean la escena, ¿no? El ángel vuela, toma del altar donde se pone el incienso, toma un carbón, lo pone en la boca, signo de que lo purifica, signo de que lo prepara, y Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y levanta la mano el profeta y dice, aquí estoy, envíame a mí. Queridos hermanos, el Señor es la invitación del Señor para nosotros hoy. Aquí estamos, envíanos, Señor, a nosotros, danos tu fuerza para ser en el mundo la sal, para ser en el mundo la luz. Queridos hermanos, con nuestra mascota misionera, que hoy vamos a recordar quién era y lo que significa, en este domún del 2020, domingo, mundial de las misiones, vamos a aprender muchísimo de la misión. Soy tu amigo Cuco. Cuco es la mascota de la infancia y adolescencia misionera de Costa Rica. Cuco es papagayo en bri-bri. Los colores de su plumaje lo recuerdan los cinco colores misioneros. Además, es un ave que habla, recordando el deber de todo misionero de anunciar y pregonar el evangelio a todas las naciones. Los papagayos son aves comunitarias y fieles, dos cualidades importantes de todo creyente en Cristo. Cuco es amistoso y divertido, muy curioso y deseoso siempre de la verdad. Es leal y generoso y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Quiere ser amigo de todos y anunciarle a todos que Dios los ama y que Cristo es nuestro Salvador. ¿Él es de los niños y adolescentes del mundo? ¡Siempre amigos! ¡Ah, claro! ¡Soy tu amigo Cuco! ¡Ah! Pues qué hermoso que el Papa Francisco, junto a Cuco, en sus aventuras, nos puedan instruir. Este hermoso video, hecho por la Comisión Nacional de Misiones, nos va a ayudar a comprender muchísimo más de la obra de Dios en nuestra vida. Las aventuras de Francisco y Cuco ¡Ave María! Hola, hola, misioneros. Me alegra encontrarnos una vez más. ¿Quieren saber más sobre lo que nos enseña Jesús? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Por favor! Dinos, ¿qué más nos enseña Jesús? ¡Hola, Cuco! ¿Cómo estás? ¿Te has animado otra vez? ¡Excelente! Continuemos con las enseñanzas de Jesús. ¡Felices los mansos! Dios desea que sus hijos sean mansos. Él nos pide reaccionar con humildad, tratar a los demás con bondad, no despreciar a nadie por ser diferentes a mí. Esto nos puede parecer sencillo, pero el mundo actual nos lleva casi siempre a no ser mansos. Si creemos que debemos ser los mejores, que siempre debemos ganar, que hay que vingarnos cuando nos hacen algo, no somos mansos. A veces no nos agrada una persona. Sus defectos nos parecen insoportables. No queremos que sea parte de nuestra vida. Eso nos hace vivir de una manera triste, tensos, enojados, y terminamos cansados y agotados. ¿Tienen que agradarme todas las personas? No, Cuco, no necesariamente. Pero si aprendes a mirar a todos con amor, serás capaz de soportar hasta las cosas que no te gustan de alguien. Ah, ¿y si una persona me lastima? ¿También debo tratarla con amor? Claro, claro, a esa persona más. Es allí cuando demostras ser manso, porque esa persona necesita de vos, de tu perdón. Ah, ¿qué cosa? Pero si actúo así, los demás pensarán que soy débil. No puedo dejar que piensen así. ¡Ave María! ¿Y por qué no? No pasa nada. Decime una cosa. ¿Qué preferís? ¿Demostrar que sos fuerte o que tenés un corazón limpio sin tristeza ni rencores? Ah, bueno, la verdad es que tienes razón. A veces cuando peleo con mis compañeros me siento muy triste y me gustaría que eso no pasara. Lo ves, Cuco. Dios no desea que tengas un corazón triste. Cuando somos mansos, logramos ver a los demás con amor y así podemos tener buenas relaciones para concentrarnos en mostrar a nuestros hermanos el amor de Dios. Ah, sí, sí, creo que tienes razón. Es mejor tener un corazón alegre. ¿Qué dicen ustedes? Dios nos invita a ser mansos porque sabe que de otra manera nuestro corazón se llenará de heridas. Estas heridas no nos permiten ver y tratar a nuestros hermanos con amor. Jesús nos dice felices los que lloran porque ellos serán consolados. El mundo actual nos ofrece todo lo contrario. Se nos invita a divertirnos, distraernos de las cosas tristes. Nos dicen que hay que tener una buena vida. Entonces nos preguntamos ¿cómo podemos ser felices si lloramos? Ah, exacto, exacto. ¿Cómo podemos ser felices si lloramos? Ahí no lo entiendo. Claro que no vamos a estar felices en los momentos de sufrimiento, Cuco. Pero Dios nos invita a sufrir con paciencia y confiados en Él. Ay, pero no me gusta sufrir. Ah, Ave María. Claro que no, Cuco. A nadie le gusta sufrir. Pero es parte de la vida y lo mejor que podemos hacer es darle sentido a nuestro sufrimiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? Además, Dios dice que nos quiere felices. Entonces, ¿cómo nos pide sufrir co-co-co-sentido? ¡Aaah! Verás, Dios que es un buen padre sabe que hay situaciones en la vida que no podemos evitar. Por ejemplo, no podemos evitar la muerte de un ser querido o una enfermedad. Pero si confiamos en que Él está a nuestro lado, todas esas situaciones serán más fáciles de vivir. ¿Ah? ¿Es decir que Dios está con nosotros en esos momentos de tanta tristeza? ¿Ah? Claro, Cuco. Recordá que Dios nos ama más que a nadie en el mundo y Él está a nuestro lado en todo momento. Y si yo creo realmente en eso, ¿será más sencillo enfrentar los momentos de dolor en la vida? Así es. Si vivimos confiados en Dios, Él nos dará la paz para afrontar esos momentos. Así los podríamos ofrecer a Dios como cuando Jesús sufrió en la cruz por salvarnos a todos nosotros. ¿Como Jesús? Pero yo soy muy pequeño. No podría hacer algo tan grande. Ave María, ¿y por qué no, Cuco? Muchos santos lo han hecho. Recordá que ellos también nos animan a seguir la santidad. Sí, pero ellos son grandes, son gente adulta, gente fuerte. Un niño no puede hacer algo así. Ay, ¿eso crees? ¿Acaso no sabes que también hay niños que son santos? De hecho, me gustaría que conozcas la historia de una niña, una pequeña costarricense, ella pertenecía a infancia misionera e hizo de su vida un camino de santidad. ¿Cómo? ¿Una niña de Costa Rica? ¿Y misionera como yo? Yo quiero saber de ella, yo quiero conocerla. ¿Qué fue lo que hizo Francisco? Su historia es bella, su historia es increíble y de hecho te puedo contar que por amor a su padre soportó varias cosas. Es una historia que me gustaría que conocieras, Cuco. Yo quiero, yo quiero saber esa historia. Ojalá que un día de esto me la puedas contar. Por supuesto, Cuco, será un placer contártela porque es una historia muy cercana, una historia increíble de una niña valiente. Eh, Francisco, ¿y cómo se llamaba la niña? Esa niña se llamaba Marisa. Fue una niña muy valiente, Cuco. Y así como ella, los niños son capaces de hacer cosas grandes. Marisa confiaba en Dios más que en otra cosa y por amor a su papá soportó todo su dolor. Tenés que saber esa historia. Claro, claro. Y si es así como lo dices, el amor de Dios le da a uno las fuerzas necesarias para seguir. Y si estamos seguros del amor de Dios somos capaces de hacer grandes cosas. Y ustedes, amiguitos, ¿qué piensan? ¿Nosotros así pequeños podríamos llegar a ser santos? ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante! Yo quiero saber esa historia. Claro, Cuco, yo te contaré esa historia, pero eso será la próxima vez que nos veamos. Música Queridos hermanos, estamos en el mes de octubre, mes de las misiones, aún en medio de la pandemia del COVID-19, seguimos anunciando al mundo la alegría del Evangelio. Unidos todos, cantemos este himno de este hermoso mes misionero para el Domum 2020. Ojalá que lo disfrutemos y nos lo vayamos aprendiendo para recordar este impulso, este espíritu misionero que tenemos nosotros en la iglesia. Escuché la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? Y yo le respondí Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame Señor me da miedo lo desconocido me veo insignificante y débil pero me fijo de ti que me amas y has querido contar conmigo para llegar al corazón de otros Oh Oh Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame envíame Me has mostrado la iglesia entera más allá de lo que puedo ver Señor quiero ayudar a que tu evangelio siga sanando a muchas personas heridas en su dignidad Aquí estoy Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame Aquí estoy envíame envíame Aquí estoy Aquí estoy envíame La alegría al cristiano la experimentan en la misión. Vayan a la gente de toda la nación. Tú puedes hacer de mí un cristal que te transparente, ante quienes no te conocen, ante quienes sufren la injusticia, el dolor, la enfermedad, la pobreza, el hambre de pan, hambre de vida, hambre de ti. Aquí estoy, envíame. 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 Aquí estoy, Señor, envíame. Amén. Una misión y lleve adelante la misión de Dios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.